Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes Bienvenidos a este sub canal Dinos y Aliens, yo soy Chris y el día de hoy les traigo una figura de Nanmoo Antes de empezar les quiero pedir por favor suscríbanse, denle like, compartan, eso me ayuda a seguir subiendo piezas, a seguir motivado para hacer estos videos Y como les comentaba tenemos este T-Rex de Nanmoo, es de los que acaban de salir, se llama The King of the Mountains Son tres T-Rex exactamente iguales pero lo que cambia es la pintura Este T-Rex viene con una basecita, es esta, bueno no tanto una basecita, de hecho es una base que está pesada Viene en su propia caja, ahí dice The King of the Mountains O sea que corresponde a este King of the Mountains porque los otros dos tienen un nombre diferente Pero ya cuando les toque se los presentaré aquí correctamente Tenemos que es la típica caja de Nanmoo donde viene aquí nuestra figura, el nombre King of the Mountains Logos de Nanmoo, en la parte de arriba viene otra vez el nombre, en la parte de abajo viene un logo En los costados viene aquí con unos tonos como café claro Del otro lado también Y esto es porque son los tonos utilizados en esta figura en especial Pero bueno, vamos a sacarla de ahí Listo amigos ya tenemos a nuestro rey de la montaña O King of the Mountains fuera de su caja Está muy, muy, muy bien esculpido y muy bien pintado Pero antes de verlo más a detalle vamos a ver primero los accesorios El primero que les voy a mostrar es la tarjeta de Nanmoo La que nos incluye en todos sus dinosaurios, todas sus figuras Viene ahí una ilustración de nuestro T-Rex En la parte de atrás viene también ahí como arte conceptual Y algunas otras que supongo que son características El siguiente accesorio que les voy a mostrar es una figura humana Y en este caso no nos incluye un personaje de las películas de Jurassic Park o Jurassic World En este caso se trata de Hanna Que es un personaje de un videojuego de los noventas Que se llama Dinosaurios y Cadillacs Y pues ahora nos incluyeron esta figurita Vamos a ponerla ahí Para que puedan ver mejor el tamaño Y finalmente nos incluye la base que les comentaba Como ven la estoy sosteniendo con las dos manos Y si está grande, si está pesada En la parte de abajo Trae ahí información de Nanmoo Está de cabeza Y dice ahí The Once and Future King Tiene aquí una parte metálica Donde se puede colocar la pata de nuestra figura Para tenerla ahí exhibida sobre su base Y ahora sí vamos a ver a nuestro Tiranosaurio Rex A nuestro Rey de la Montaña Más a detalle Vente para acá Está grande Está pesadito Vean nada más todo el detalle de la pintura Vean el detalle en la cabeza El molde de la cabeza Es muy diferente A el de los otros T-Rex Que tenemos en los otros videos de aquí del canal De los alfas Es completamente diferente De hecho es más grande Es más pesado Es una figura de un Tiranosaurio Como más robusto Se los voy a poner al final Uno de los alfas Para que puedan ver La comparativa De el tamaño Pero vean El tema de la pintura En esta figura Como les comentaba Este es el Rey de la Montaña O así Lo menciona en la caja Y lo que tiene de diferente A comparación de otros T-Rex Es Que este tiene unos colores Unos tonos cafés Con líneas Negras En todo el cuerpo Desde el cuello Hasta la cola Como pueden ver El esculpido La verdad es increíble Este tiene articulación En la mandíbula Como todos los demás Tiranosaurios De Nanmu Y el detalle En la cabeza En la dentadura Y en la parte de adentro De la boca Está Increíble Realmente vale mucho La pena esta pieza Apenas están llegando De hecho yo lo pedí Hace como Un mes No, tiene más Hace como dos meses Pero apenas los empezaron A mandar las tiendas Y Aparte de eso El tiempo que se tardan En llegar Desde China Pues si Hay que tener Un poco de paciencia Aquí vemos El abdomen Y En este Agujerito Es en donde Entra la parte Metálica De la base Para poderlo Colocar Ahí Vamos a intentar Colocarlo De una vez Bueno Antes de intentar Colocarlo Vamos a medirlo Vamos a medirlo Rápidamente A veces se ve Un poco Diferente La medida Que yo menciono A la que aparece En el video Por el ángulo En el que estamos Grabando Entonces vamos a ponerlo Ahí Desde la punta De la cola Hasta la cabeza Y son Aproximadamente 42 Entre 42 Y 43 Centímetros De largo De alto Hasta el punto Más alto Que parece ser Aquí en el lomo Son Aproximadamente 16 Centímetros De alto Ahora si Vamos a intentar Colocarlo En su base Ahí está Se los voy a acomodar Un poco mejor Listo Se ve Impresionante No hay otra palabra Para describirlo Se ve Impresionante Y ahora que ya Se los enseñé Más a detalle Y lo tenemos Aquí encima De su base Que ahorita Se la vamos a quitar Porque Nos vamos A la escala De tamaños Ya estamos aquí En la escala De tamaños Y tenemos A nuestros Dos Tiranosaurios Del lado izquierdo Tenemos A el Alfa Color verde Y del lado Derecho Tenemos A el Rey De la montaña A simple vista Parece Que el Alfa Es un poquito Más alto Pero si Se fijan Bien El cuerpo De el King of the Mountain Del rey De la montaña Es más Corpulento Es más tosco Está más Mamey De largo Tienen Casi El mismo Largo Es ligeramente Más largo El Rey De la montaña Y se ve Un poquito Más alto El alfa Por la posición En la que está Recordemos que El King of the Mountain Está como Inclinando La cabeza Pero Se los voy a acercar Un poco Ahí está Como pueden ver La cabeza Del rey De la montaña Es Mucho Más Grande Y en el caso Del cuerpo Es un poquito Complicado Manipularlos Porque son figuras Grandes Ahí está Como pueden ver Es más Más ancho Más Más grande Es más Más tosco Más pesado Está pesadito Vamos a ponerlo Por acá Vamos a poner Este Aquí Que también Está muy bien Balanceado Este rey De la montaña Y Pues considerando Que trae Base Está Mucho Mejor No se les va a caer Fácilmente Aunque Tiembre Y por ahí Se caigan Con algunas figuritas De las repisas Como nos acaba de pasar Pero bueno Vámonos con la siguiente figurita Ya tenemos aquí A nuestra siguiente figura Y es otro De los Pesos Pesados Yo creo que Hacía falta Un T-Rex Que Le hiciera Como Competencia O que se viera Igual de impresionante Que los Giganotosaurus Que son Otras de mis figuras Favoritas Yo creo que Estos T-Rex Que acaban de sacar Los reyes De ahora Y siempre O el rey De ahora Y siempre Porque Básicamente Eso significa Once And Future King Es que es el Nombre Oficial De esta figura Lo que es el Rey de la montaña El otro Es el Tirano Obsidiana O Obsidian Tyrant Son los nombres Que se les da De acuerdo A su Pintura Pero bueno Vamos a ver Aquí el Giganotosaurus Junto a este T-Rex Se ven Híjole No sé ni a cual Irle Se ven muy bien Los dos Vamos a Moverlos Los dos Están pesaditos Vean ahí Los detalles De las cabezas Los dos Tienen cabezas Muy grandes Si escuchan Como que me canso Es porque las piezas Están pesadas Y para Enseñarlas Aquí en frente De la cámara Es un poquito Difícil Luego de manipular Vean ahí La comparativa De los cuerpos Definitivamente Está Muy Muy Tosco Este T-Rex Si está Muy fuertecito Y Vámonos Con la siguiente Figura Ya tenemos Aquí otra figura Se trata De un Iguanodon De la marca Papo Y como pueden ver Es un Dinosaurio No tan pequeño Es como Medianito Pero En relación A este T-Rex Yo creo que Están en una Escala Bastante buena Y Yo creo que Lucirán bien Para tomarles Unas fotos Vámonos Con la siguiente Figura Ya tenemos Aquí A otra figura Es el Acrocantosaurus De Papo Se los voy a acomodar Un poco mejor Porque No se alcanza A distinguir Bien ahí Yo creo que Estas figuras Están muy bien Como para unas Fotos Ahí está Y como pueden ver Este T-Rex Pues está Enorme Está mucho más grande Que Todos los demás T-Rex Que tenemos De Papo Y de Nanmu Es una Gran Pieza Sin duda Alguna Y bueno Amigos Este fue El video Pero Antes de que Se me olvide Vamos a estar Haciendo Una rifa Por haber Alcanzado Los mil Suscriptores De este Canal Vamos a Regalar Dos premios El primero Es un Spinosaurus De Mattel De Los últimos Que salieron De Jurassic World Y el segundo Es Una gorra De Jurassic Park Así que Esténse pendientes A Las imágenes Que van a estar saliendo Por ahí En los videos Y en el siguiente video Les voy a explicar Exactamente Cuál va a ser La dinámica Pero Tenemos Regalos Confirmados Así que Sigan al pendiente Del canal Y ahora si Este fue El Unboxing Y reseña De El King of the Mountain Once and Future King Ya también Les están metiendo Muchos nombres Como a los Estos del Dinoscape Que el Rogey Ataca Y Mega Destructor Pero bueno Muchas gracias Por acompañarnos No olviden Dejar su like Suscribirse Y compartir Nos vemos En el próximo video Hasta luego